Día de sesión clínica de enfermería. El tema a tratar hoy es la actualización en las normas de transfusión sanguínea. Como sabéis, actualmente la tramitación, la solicitud de la transfusión se hace a través de mambrino. Enfermería está presente en toda la cadena transfusional, por lo que es necesario que conozca adecuadamente todo el proceso. De este modo, acentuando la hemovigilancia, podremos garantizar la seguridad del paciente y aumentar la efectividad del tratamiento. Están con nosotros aquí para actualizarnos en este tema Alicia Peña Sedano y Jesús López Sánchez. Ambos son enfermeros del servicio de banco de sangre del Hospital de Guadalajara. Muchas gracias, chicos. Antes de que comience Jesús, recordaros, por favor, que firméis en la hoja de asistencia antes de marcharos. Gracias. Conocer la forma adecuada de transfundir componentes sanguíneos a nuestros pacientes garantiza la seguridad de los mismos. Como ha dicho la compañera, somos Alicia y Jesús, enfermeros del banco de sangre, y vamos a hablaros de las normas de transfusión sanguínea en nuestro hospital. Etimológicamente, el concepto hemoterapia proviene del griego y se divide en hemoa sangre y terapia tratamiento. No es más que el procedimiento basado en el uso correcto de la sangre y sus derivados con la finalidad de tratar cualquier problema de salud. A través de qué? A través de la obtención de la sangre total, gracias a nuestros donantes de manera altruista, la conservación de los mismos de la forma adecuada que luego contaremos, el análisis para su uso correcto, procesamiento, fraccionamiento y transfusión de los mismos a nuestros pacientes. Es decir, todo el proceso que implica la cadena transfusional, donde existe un control en la trazabilidad de los mismos. Todo ello está regulado por un Real Decreto 1088-2005, donde se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de las donaciones sanguíneas y de los centros y servicios de transfusión. A lo largo de toda la explicación, iremos desglosando este Real Decreto en sus diferentes artículos para resaltar la importancia legal de cada acto implicado en el proceso de transfusión de los componentes sanguíneos. Como hemos indicado, la sangre total extraída a nuestros donantes es 450 mililitros, es sometida a un proceso de centrifugado en el Centro Regional de Transfusión, en Toledo, dando lugar a tres productos concentrados de matíes, aproximadamente 200 o 300 mililitros, concentrados de plaquetas, que es importante destacar que para obtener un pool, un concentrado de plaquetas de sangre total, se necesitan entre cuatro a seis donantes. De ahí la importancia del control en su utilización. Por último, se obtiene plasma fresco congelado, aproximadamente el 55% de la sangre total, compuesto por agua, sal, lípidos y proteínas como albúminas e inmunoglobulinas y factores de coagulación, que parte se utiliza para la administración a pacientes con problemas de coagulación y la parte sobrante es utilizada por empresas farmacéuticas a través de convenios con el SESCAN para la extracción y realización de diferentes compuestos, componentes sanguíneos, como pueden ser determinados factores de la coagulación o albúmina. Para la conservación y almacenaje de los diferentes componentes sanguíneos, es importante realizarlo en condiciones adecuadas que aseguren la calidad de los mismos. Dichas condiciones vienen reguladas por la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Cedular, que indica que los concentrados de matíes deben mantenerse en una temperatura entre 2 y 6 grados en frigoríficos con que controlen la temperatura y que tengan un aviso sonoro en caso de que no esté en rango de temperatura. Los dichos concentrados de matíes se mantienen en una solución anticoagulante que se denomina SAC-Manitol, que está compuesta por salino, glucosa, en este caso de estrosa, y manitol, y gracias a esa solución se pueden mantener 42 días. Sin embargo, el pool de plaquetas, como podéis observar, no se mantiene a esa temperatura, sino mucho más alta, entre 20 y 24 grados, en un plaquetero en agitación continua, que va a permitir que no se produzca la agregación de las plaquetas y favorezca el intercambio gaseoso. Y el mantenimiento van a ser solamente, es decir, la caducidad solamente de 5 a 7 días. De ahí la importancia que los donantes vengan a donar asiduamente y continuamente para tener un número de plaquetas disponible. Por último, el plasma fresco congelado se congela a más de menos 25 grados en las neveras y puede llegar a durar dos años, 24 meses. En concreto, en el hospital de Guadalajara, las tenemos en neveras, en congeladores, a más de menos 84 grados. De ahí la importancia, cuando haya que transfundir un plasma fresco congelado, de avisar al banco de sangre, al menos con una hora de antelación, porque tenemos que descongelarlo al baño María a 37 grados y tarda aproximadamente una hora para poderse administrar. Aquí podéis observar la ruta de trabajo que se hace desde que se pide la petición de los componentes sanguíneos por parte del facultativo hasta la administración y la confirmación de la misma por parte del personal de enfermería. A lo largo de toda la sesión vamos a ir desglosando esta ruta de trabajo, siempre amparada en el Real Decreto anteriormente mencionado de 1.088-2005. Empezamos con la petición de los componentes sanguíneos. Como ya sabéis, la petición se realiza ya en el Mambrino 21 y debe hacerse de tal manera que, gracias al Mambrino 21, a través de la prescripción electrónica, que se identifique claramente el receptor al paciente y el médico que la prescriba, así como las razones médicas en que se basa la indicación, que eso no siempre es un hecho. ¿Qué debe indicar el facultativo responsable? Pues debe indicar la correcta identificación del receptor del paciente, evidentemente es un hecho con la prescripción electrónica, identificar claramente al médico, igualmente indicar el motivo de la transfusión, indicar el componente requerido, una petición por cada componente, una petición por las plaquetas, uno por el plasma y uno por los hematíes, a no ser que se realice una petición de extrema urgencia, donde se van a liberar desde el banco todos los productos con una única petición. Luego, evidentemente, hay que poner la cantidad de producto que se necesita, fecha, hora de solicitud y el grado de urgencia. El grado de urgencia es muy importante, se da la opción de una reserva en 48 horas para una intervención quirúrgica o porque haya que observar o haya que ver al paciente, en 24 horas, en un día, en una hora con las pruebas pretafusionales hechas o, como hemos dicho, de extrema urgencia, donde no se van a realizar pruebas pretafusionales, se van a liberar cero negativos con la escasez de este grupo en los bancos de sangre, por lo que de aquí reivindico que rápidamente, con la más brevedad posible, se mande un tubo de pruebas cruzadas al banco de sangre para empezar las pruebas pretafusionales y poder dar isogrupo a los pacientes. Además, si es posible, se deben indicar antecedentes personales como transfusiones previas o embarazos previos, que facilitarán los estudios en el banco de sangre del paciente e, idealmente, si se conocen parámetros hematológicos, como puede ser el nivel de hemoglobina o el número de plaquetas que tenga. Una vez que el médico ha realizado la petición en mambrino, el personal de enfermería debe imprimir esa petición y os digo que hay que imprimirlo a una cara y van a salir tres documentos. El primer documento es este que tenéis a continuación, que es el original que hay que remitir al servicio de transfusión correctamente relleno, que luego os explicaré cómo. Este es el segundo documento, que indica la copia de retirada de componentes, que se quedará en la unidad y se bajará cuando se venga a recoger los componentes al banco de sangre. Y un tercer documento, que es el consentimiento informado, que según el artículo 15, el médico que establezca la indicación recabará, después de explicarle los riesgos y beneficios de esta terapéutica, así como sus posibles alternativas, la conformidad del paciente, conforme dispuesto a la ley de 41 barra 2002, del 14 de noviembre, de la básica y reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de salud. Dicho consentimiento, deberá quedarse en la historia clínica, no hay que bajarlo al banco de sangre, sino que se quedará archivado en la historia clínica del paciente. A la hora de la extracción e identificación de las muestras, como ya muchos sabéis, pero es importante recordarlo, que el tubo de pruebas cruzadas es un tubo con el tapón morado, con anticoagulante ETA y de 6 mililitros, no de 4 mililitros, que se utiliza para los hemogramas, sino el de 6. Y pegaremos la pegatina, que luego indicaré cuál es, de arriba para abajo, intentando que podamos visualizar desde el banco de sangre la cantidad de sangre que tiene el tubo. Esta sería la pegatina de identificación de la muestra que hay que poner al paciente, que, como podéis observar, existen tres zonas donde se puede rellenar. La primera, la más a la izquierda, esa se queda con la pulsera, y ahí diría el nombre, hay que rellenar nombre y apellidos del paciente, los dos apellidos sin iniciales, el número de historia y la fecha que se realiza la extracción. La segunda, que es la que va pegada en el tubo, que es una pegatina, lo mismo, nombre del paciente sin iniciales, número de historia y la firma de quien realiza la extracción. Y la tercera pegatina, con unas pocas de las pegatinas pequeñas, se graparán a la hoja de recogida de componentes que se quedan en los servicios. ¿Para qué? Porque desde el banco de sangre se puede pedir una segunda muestra de ese paciente para ampliar algún estudio y se utilizará esa tercera pegatina. El resto de pegatinas se pueden grapar junto a la hoja que se envía al banco de sangre. Esa pulsera, como ya sabéis, tiene que estar colocada en un lugar visible del paciente y mantener la pulsera todo lo que la muestra sea válida. Si cambiamos la muestra, porque hay que sacar otra muestra al paciente porque ya no sea válida, que luego mi compañera Alicia contará cuándo es válida y cuándo no, habrá que quitar esa pulsera y poner la nueva pulsera. Es decir, la pulsera identifica la muestra y el paciente correcto. Esta es la hoja que hay que mandar, como os he dicho, al banco de sangre. Entonces, la zona azul es obligatorio poner el nombre y apellidos de la persona que realiza la extracción, la fecha y la hora que se realiza la extracción y la firma. Luego, si tiene pulsera identificativa, como la tenemos que poner obligatoriamente, habrá que poner sí. Y la zona roja es donde hay que pegar un numerito pequeñito de la pulsera identificativa. No por encima ni todo lleno de pegatinas como nos hemos encontrado, no. Ahí es el lugar correcto donde poner la pegatina. Como os he dicho, amparado en el artículo 17, que debe haber un mecanismo que permita la identificación de la persona que realizó la toma de muestra y la fecha en que fue obtenida. Bueno, bien, aquí llevamos más de un tiempo con la petición electrónica ya en el hospital y puedo decir y mis compañeros creo que estarán conformes conmigo o de acuerdo, es que más del 70, 80% de las peticiones que llegan al banco llega a la petición física que os he dicho, el tubo de pruebas cruzadas, mejor o peor relleno, pero muy poca gente da la función de extracción validación en el mando 21. Simplemente es, aparecerá pendiente de extracción de la petición de transfusión y hay que darle al clip que señalo con el clip verde y aparece luego enviada pendiente de resultados. Igual que se hace con las analíticas que lo tenemos muy integrado, no tanto con las peticiones de transfusión. ¿Por qué? Haciendo esto, esa petición de transfusión se generará en nuestro programa del DELFI, del programa del banco de sangre, se llama E-DELFI. Si no se hace, esto es lo que veremos en el programa del banco de sangre. Con la repercusión de tiempo, esto puede ser un paciente que necesita una transfusión urgente y desde el banco de sangre no se puede hacer nada hasta que no recibamos la petición en el DELFI, que es el programa nuestro. Entonces, reivindico otra vez que, por favor, se envíe, se valide esa extracción. A modo resumen, esto es lo que hay que enviar al banco de sangre. Tuvo de pruebas cruzadas con tapón morado de 6 mililitros, puesto nombre y apellidos del paciente sin abreviaturas y la firma de la persona que realiza la extracción. Si es posible, al realizar la firma, intentad no meteros en el código de barras de la pegatina porque luego nos da problemas en los analizadores del banco de sangre. Luego, como habéis visto, nombre y apellidos de quien realiza la extracción en la parte azul, la fecha, la firma y en la zona roja, por favor, donde se pega la pegatina de identificación de la muestra. Desde el banco, cuando llega la petición al banco de sangre, el personal del banco de sangre va a acotejar que esté todo perfectamente relleno según he ido indicando a lo largo de la exposición. Y ya os digo que no se va a aceptar ninguna petición, ninguna muestra que no esté correctamente identificada y correctamente relleno lo antes indicado, siempre, ¿por qué? Por la seguridad del paciente en el acto transfusional. Bueno, ahora doy paso a mi compañera Alicia que os va a decir lo que se hace in situ en el banco de sangre, las pruebas pretransfusionales, luego se hablará de las recomendaciones a la hora de administrar los componentes sanguíneos y luego yo nuevamente hablaré algo de la hemovigilancia y de las raciones adversas. Hola, buenos días. Bueno, pues ya tenemos en el banco de sangre el tubo y tenemos la petición. Entonces, aquí está nuestro programa informático de gestión del banco de sangre que se llama Edelfin. Existe una conexión entre Mambrino 21 y Edelfin de tal forma que si se ha dado a la función del envío nos va a aparecer en peticiones pendientes informáticamente, aparte de físicamente, vamos a tener informáticamente la petición en nuestro programa. Vamos a hacer un registro y en ese registro vamos a continuar con la trazabilidad. Durante el ratito que voy a estar hablando voy a seguir con los conceptos que antes Jesús ha estado hablando sobre la trazabilidad, seguridad transfusional, seguridad del paciente y continuaremos con nuevos artículos del Real Decreto 1088 barra 2005. Entonces, esto es otro momento de la trazabilidad. Va a quedar señalado la persona que adjunta al programa Edelfin la solicitud de transfusión y el número de muestra que se va a asignar a esa petición. Con el tubo ¿qué hacemos? Lo vamos a centrifugar para realizar una serie de pruebas pretransfusionales que en el artículo 18 nos indica cuáles tienen que ser y las vamos a ir viendo. Este es el Real Decreto. ¿Vale? ¿En qué van a consistir estas pruebas pretransfusionales? Pues uno el primer momento va a ser la realización del grupo IRH. Como resultado pues nos dará uno de los ocho grupos que ya describió Carl Landsteiner y lo que sí que es muy importante esto de aquí abajo que antes de asignar un grupo definitivo al paciente en nuestro programa Edelfin es obligatorio hacer una comprobación en una segunda muestra y que además esa segunda muestra no esté sacada a la vez del tubo de muestras que nos habéis enviado sino que esté sacada en un tiempo distinto. ¿Para qué? Por seguridad del paciente si ha habido un error y arrastramos ese error podemos administrar un componente sanguíneo de un grupo sanguíneo no compatible a un paciente y todos sabemos lo que puede conllevar ese error. ¿Vale? Seguridad. Por eso a veces os llamamos y os decimos oye el hemograma que le habéis sacado esta mañana está sacado a la vez de las pruebas transfusionales lo necesitamos por seguridad del paciente. ¿Vale? Otras veces somos nosotros los que vamos a las unidades y a través de una punción digital hacemos en ese momento comprobamos el grupo sanguíneo. Un poquito a modo de recuerdo vamos a ver cuáles son las compatibilidades entre grupos para ello para poderlo entender vamos a ver las características de cada grupo entonces el grupo sanguíneo A los hematíes A que van a tener antígenos en la membrana antígenos A y en cambio en el plasma de forma natural va a tener anticuerpos anti-B el grupo B que es lo que tiene antígenos B en la membrana pero en el plasma va a tener anticuerpos anti-A el grupo AB tiene antígenos A y B en la membrana y en cambio no tiene ningún tipo de anticuerpos en cuanto al A y al B y el grupo 0 va a tener no va a tener ningún tipo de antígenos en la membrana pero sí va a tener de forma natural anticuerpos anti-A y anti-B con lo cual aquí tenemos la tabla de compatibilidades el 0 como es un grupo los hematíes del grupo 0 que queramos transfundir como no tienen ningún tipo de anticuerpos aunque los transfundamos a algún grupo que tenga anticuerpos anti-A y anti-B no van no van a interactuar por lo tanto van a ser compatibles ¿vale? donante universal el grupo el 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 grupo AB tiene anticuerpos anti-A y anti-B y entonces no van a ser compatibles más que con ellos mismos en cuanto al plasma pues fijaros que es es justamente lo contrario el plasma AB del donante hemos visto en el gráfico anterior que no tenía ningún tipo de anticuerpo por lo tanto el plasma AB va a ser universal para todos los grupos y en cambio el grupo 0 el plasma del grupo 0 donante sí que tiene anticuerpos anti-A y anti-B por lo tanto eso no va a ser compatible para ellos mismos la segunda prueba que se realiza primero hemos visto que era el grupo IRH la segunda es el estudio de anticuerpos irregulares bueno a ver si lo puedo explicar de una forma un poquito clara ¿vale? aquí arriba se ve muy pequeñito esto pero aquí arriba o sea aquí a la izquierda la columna esta vertical la primera columna vertical eso es la gran variedad de anticuerpos además de perdón de antígenos además del del A y B que puede haber en la membrana de los hematíes ¿de qué va a depender que tengamos unos u otros? pues de la herencia genética ¿vale? entonces estos antígenos como antígeno es una sustancia que puede ser capaz de inducir una respuesta inmune específica es decir producir una sensibilización si a través de una transfusión previa un embarazo o bien de forma natural podemos tener una sensibilización y llegar a producir un anticuerpo específico frente a ese antígeno ¿vale? entonces lo que queremos ver es que nuestros pacientes que queremos transfundir si en su plasma ha habido alguna sensibilización y tiene algún tipo de anticuerpo frente a estos antígenos que nos podemos encontrar en alguna de las bolsas que queramos transfundir para ello hacemos el escrutinio de anticuerpos irregulares como resultado ¿qué podemos obtener? por un lado resultado negativo que quiere decir que no tiene ningún tipo de anticuerpos y ya veremos luego la facilidad que vamos a tener en este caso de encontrar una sangre compatible en cambio si el escrutinio es positivo ¿qué tenemos que hacer? pues investigar ¿vale? tenemos que averiguar que identificar qué tipo de anticuerpo es el que nos está dando esta reacción para ello existe una serie de paneles de 11 células con células tratadas con enzimas sin tratar que a través de las diferentes positividades y negatividades vemos con quién interacciona y nos va a dar un resultado a veces ese resultado es un resultado claro de libro nos da perfectamente todo lo que tiene que dar positivo da positivo y todo lo que tiene que dar negativo da negativo y está claro el resultado otras veces no es tan claro porque puede ser que no haya uno sino dos anticuerpos distintos y entonces hay más positividades digamos que en principio nos sobran positividades ¿vale? o a veces el resultado es indeterminado y no es concluyente entonces esto se va prolongando en el tiempo ¿no? o sea no vamos a poder dar tan rápidamente la sangre seguimos con las pruebas de compatibilidad hecho el escrutinio de anticuerpos irregulares si el resultado ha sido negativo sabemos ya el grupo sanguíneo del paciente porque además lo tenemos confirmado ya lo que tenemos que hacer es enfrentar aunque sabemos que el resultado no tiene ningún tipo de anticuerpo aún así tenemos que enfrentar el plasma del paciente con los hematíes de la bolsa donante como último paso ¿vale? se hace una prueba cruzada en salino inmediato que lleva unos poquitos minutos y aproximadamente todo el proceso en 45 minutos una hora podemos tener una bolsa disponible ahora bien si el resultado ha sido positivo ya hemos visto que además hemos tenido que hacer un estudio para poder identificar que anticuerpo tenemos lógicamente si tenemos un anticuerpo las bolsas que pongamos tienen que ser carentes de ese antígeno para que no exista una reacción antígeno-anticuerpo y aquí también nos puede llevar más tiempo encontrar las bolsas compatibles porque a veces esos antígenos son de alta incidencia que lo tienen mucha gente con lo cual tenemos poquita posibilidad de encontrar bolsas compatibles o a veces es más fácil porque es un antígeno de baja incidencia quiere decir que lo tiene poquita gente con lo cual muchas bolsas van a poder ser compatibles y luego además la prueba cruzada que es lo que enfrentamos el plasma del paciente con la que bolsa que finalmente nosotros creemos que puede ser compatible no es una prueba en salino inmediato que es tarda pocos minutos sino una prueba con antiglobulina que necesita una incubación y aproximadamente un tiempo de media hora ¿vale? con lo cual el tiempo que necesitamos para tener una bolsa disponible puede ser muchísimo mayor con respecto a la validez de las pruebas pretransfusionales ¿vale? aquí hay para ver si os lo puedo explicar para que lo entendamos todos el tubo el tubo de pruebas pretransfusionales en el banco de sangre va a estar guardado durante siete siete días si durante ese tiempo no ha sido transfundido durante esos siete días en cualquier momento de esos siete días que se decida la transfusión pues nos va a ser válido si el paciente por ejemplo se saca se hacen las pruebas pretransfusionales un lunes y el jueves por lo que sea el paciente necesita la transfusión sí que sería válido esas pruebas pretransfusionales en el otro caso el paciente el lunes han sacado las pruebas pretransfusionales y el martes sí que se ha iniciado la transfusión esa validez solo va a ser de setenta y dos horas que sería se inicia el martes sería miércoles jueves viernes setenta y dos horas vale en cuanto a las peticiones de reservas se mantienen más o menos cuarenta y ocho setenta y dos horas pasado este tiempo si no hay ninguna si no hay nada que lo especifique pues nosotros las retiramos y si a posteriori dentro de esos siete días necesitan una nueva transfusión se puede hacer una nueva petición pero es válido las pruebas si no ha sido transfundido durante los siete días o setenta y dos horas si sí que ha sido transfundido ya hemos elegido el componente y lo que vamos a hacer es ese componente que hemos elegido y hemos realizado todas las pruebas y las pruebas de compatibilidad lo vamos a asignar a través de nuestro programa Edelfin aquí volvemos a dejar huella volvemos a continuar con la trazabilidad vale y ya avisamos a planta porque ya informáticamente está esta bolsa reservada al al paciente desde la unidad venís a recoger la 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 muestra y como ha dicho Jesús tiene que ser siempre con la hoja de recogida por seguridad transfusional por seguridad del paciente vale y sin ella no se va a dar cuando va a salir la unidad del del banco de sangre esta es la pegatina que da adherida al a la bolsa al componente y este es el el informe que se genera en el mambrino al darle el envío porque informáticamente le decimos al programa que esa bolsa va a salir continuamos con la trazabilidad cada vez que al programa informático le le damos una una orden en este caso la de enviar va a quedar un registro de la persona que lo hace cada uno tenemos nuestra clave de la persona que lo hace a la hora que lo hace el día que lo hace y a la hora que lo hace vale entonces bueno esto un poco para que veáis la equivalencia nombre y apellidos del paciente en el en el informe y en la bolsa el número de bolsa y el tipo de componente esta bolsa llega a la unidad y la enfermera que lo recibe tiene que volver a cotejar datos que coincidan datos de la de la bolsa con los datos del informe todas las seguridades todos los cotejos todos los filtros que pongamos son 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 bienvenidos en base a la seguridad transfusional y en la seguridad del paciente finalmente esta bolsa este informe tendrá que volverse a remitir cuando se haya completado adecuadamente que ya veremos que es lo que datos son necesarios cumplimentar se volverá a enviar al servicio de transfusión para continuar con la trazabilidad y finalizar ya la transfusión este es en casos de extrema urgencia para agilizar el que podamos dar las bolsas tenemos esta otra esta otra hoja que lo que nos va para que sea más rápido el envío vale una vez finalizada la transfusión o una vez a posteriori quiero decir aunque se haya enviado esta bolsa nos quedamos con el registro de lo que hemos enviado e informáticamente se hará este registro a posteriori vale siempre tenemos que llevar la trazabilidad de todas las bolsas ya se ha comprobado llegado a planta que la sangre coincide que el componente que hemos dado coincide con con el con el informe que actuaciones previa que que recomienda la SED la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea como actuaciones previas la enfermera de planta volverá a revisar las órdenes médicas identificará de forma positiva al paciente esto es muy importante que quiere decir de forma positiva que sea el paciente el que nos diga cuál es su nombre y sus apellidos si el paciente no puede que sea el acompañante y si el acompañante no hay acompañante el paciente tiene también una pulsera que se le pone al ingreso esto no exime que además de la identificación positiva comprobemos también la pulsera que hemos puesto la pulsera transfusional que le hemos puesto al paciente la enfermera en planta también tendrá que comprobar el número de identificación de la bolsa bueno lo que hemos visto antes también la inspección visual de la bolsa aunque se ha hecho en el banco ya digo que todos los filtros todas las seguridades que pongamos son bienvenidas comprobar la fecha de caducidad del banco tampoco pueden salir bolsas caducadas porque de hecho el programa tampoco nos deja asignar esas bolsas caducadas pero bueno todos los filtros son bienvenidos esto veremos que esta serie tendrá que comprobar también la compatibilidad de la bolsa con el grupo sanguíneo del paciente que también va indicado en el informe transfusional todo esto también va a estar reflejado en uno de los artículos del real decreto y en cuanto a las vías de infusión que recomienda la SED que el calibre sea entre 18 y 20G aunque también es cierto que ha descrito que en pacientes pediátricos y en pacientes adultos con venas muy finitas con 23G también se ha podido hacer transfusiones si bien estas son lentas en este sentido deciros que si prevéis que vais a prolongar el tiempo de transfusión más allá de las cuatro horas que es el máximo que establece la SED para evitar contaminaciones bacteriemias nos podéis avisar al banco y nuestros concentrados los podemos alicotar en dos bolsitas más pequeñas para que se puedan transfundir en tiempos más prolongados mientras se está transfundiendo la primera mitad la otra segunda mitad los seguimos manteniendo en frigoríficos controlados con temperaturas controladas como ha comentado Jesús ¿vale? y así no tendremos riesgo de bacteriemias y también nos indica la SED que no hay que añadir ningún medicamento o solución a los componentes sanguíneos a excepción del suero salino fisiológico al 0,9% veis en el artículo 19 es lo que decía que nos decía que teníamos que hacer antes de la que teníamos que comprobar antes de la transfusión y antes de iniciar la transfusión tenemos que hacer una toma de constantes que anotaremos en el informe transfusional para iniciar la transfusión recomiendan durante los primeros 15 minutos que sea una velocidad lenta para así si hay algún problema poderlo identificar rápidamente ¿vale? y con una y con una evaluación exhaustiva del paciente a posteriori esta evaluación podrá ser intermitente en el caso de los concentrados de matíes volvemos a repetir otra vez que la duración no debe ser superior a cuatro horas y lo ideal es entre una y dos horas y que una vez que se finalice la transfusión hay que hacer una toma de constantes que también anotaremos en el informe transfusional con respecto a los otros componentes sanguíneos que tenemos lo que recomienda la SEDS en cuanto a la velocidad y el tiempo de transfusión es las plaquetas que se pasen entre 20 y 40 minutos y el plasma entre media y una hora más cosas que nos recomienda la SEDS que todos los componentes sanguíneos deben ser administrados tan pronto como sea posible regla de los 30 minutos ¿qué quiere decir esto? que una vez que ha salido del banco como máximo que digamos sería ya el minuto cero en los 30 minutos posteriores se inicie ya la transfusión ¿vale? que nada de dejar los concentrados en los en los mostradores que se atemperen porque no es necesario lo único que vamos a hacer es que se vayan deteriorando y que podamos tener problemas a posteriori en el caso de que no se vayan a transfundir porque porque por ejemplo en esa toma de constante pretransfusión los pacientes tengan fiebre que no se dejen en los frigoríficos de las unidades porque no están con temperatura controlada nos los bajáis al banco de sangre los guardamos y cuando los necesitéis los volvemos a a dar y en el caso de que se haya conectado el sistema de infusión también que lo bajéis al banco de sangre pero esa unidad será desechada porque entonces ya entendemos que ya se ha perdido la esterilidad y se reservará una nueva unidad la enfermera que realiza la transfusión tiene que escribir su nombre y apellidos fecha de la transfusión y hora de inicio y las constantes previas a la misma una vez finalizada la transfusión también persona que finaliza la transfusión fecha hora y constantes transfusionales es importante que se escriban porque luego este este informe que nos lo vais a remitir nosotros lo vamos a transcribir a nuestro programa Edelfin como finalización de la transfusión y finalización de la trazabilidad ¿vale? tenemos que dejar constancia de que se ha puesto cuando se ha puesto y quién lo ha puesto entonces cuantos más datos deis y más claramente escribáis porque a veces quien lo ha puesto se llama ilegible pues mejor porque luego veremos que en mambrino se volcará desde este programa desde el Edelfin a mambrino 21 se volcará un informe que quedará en mambrino en la historia del paciente y que luego os diré como se puede ver en la parte roja en caso de que haya habido algún tipo de incidencia tenéis que escribirlo bueno pues se ha terminado la transfusión ya se han rellenado todos los datos que se necesitan y se devuelve esta hoja al banco como os he dicho desde aquí lo vamos a transcribir en Edelfin y de Edelfin finalizamos la trazabilidad de la bolsa y en mambrino desde peticiones entramos en la historia del paciente peticiones informe ver documento aparece un documento de este tipo ¿vale? en el que da todos los datos la persona que el número de bolsa que se ha transfundido persona que inicia tal tal todos todos los datos ¿vale? todo lo que hayamos podido transcribir a Edelfin aparecerán aquí entonces este este documento sirve para la confirmación de la transfusión y como garantía de la trazabilidad ya hemos visto que se vuelcan los datos en mambrino y que esta devolución del informe sustituye si os acordáis que antes lo que os pedíamos que nos devolvieses las bolsas que habíais transfundido para nosotros finalizar la transfusión ¿vale? y ahora Jesús ya os va a hablar de un tema importante también como es la hemovigilancia bien la transfusión de un componente sanguíneo es un tratamiento muy eficaz cuando está indicado pero con cualquier tratamiento no está exenta de efectos adversos la OMS define hemovigilancia como el el procedimiento o el conjunto de procedimientos organizados que se encargan de identificar prevenir y prevenir la ocurrencia y recurrencia de los eventos no deseados o reacciones adversas con la transfusión para aumentar el que la seguridad la eficacia y la eficiencia de la transfusión de sangre que cubre todas las actividades de la cadena transfusional esto es desde el donante hasta el receptor hasta nuestro paciente ¿con qué finalidad? con que el paciente correcto reciba el componente sanguíneo correcto donde la enfermera experta en banco de sangre va a ejercer como un importante filtro en la seguridad transfusional un estudio publicado recientemente en la SED la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea del Banco de Sangre y Tejido del Hospital de Tarragona corrobora la teoría de Patricia Beners Patricia Beners ya sabéis que es una teórica de enfermería que estableció cinco niveles de adquisición de destrezas en la práctica de la enfermería desde principiante a experta donde una mayor especialización de los cuidados transfusionales puede evitar graves riesgos e innecesarios en el proceso transfusional el real decreto ampliamente mencionado anteriormente en el 188 barra 2005 dedica el capítulo 8 al concepto de hemovigilancia es importante que durante toda la cadena transfusional y desde cada servicio implicado se comunique a la unidad competente ya sea esta desde los servicios al Banco de Sangre este al Centro Regional de Transfusión y este al Sistema Nacional de Seguridad Transfusional dependiendo dependiente del Ministerio de Sanidad que a su vez elabora un programa estatal de hemovigilancia toda notificación transfusional adversa con el fin de mejorar la calidad transfusional los principios que rigen el sistema de hemovigilancia son voluntariedad confidencialidad y no punibilidad por lo tanto desde aquí animo a notificar cualquier posible eventualidad en la transfusión sanguínea dichas notificaciones las podemos clasificar en tres tipos reacción o sospecha de reacción adversa transfusional sería una respuesta nociva e inesperada en el paciente con diferentes grados de gravedad en relación con la transfusión sanguínea o sus componentes también podemos notificar un error en la administración de componentes que no es más que un episodio en que a un paciente se le trasfunde un componente sanguíneo que no cumple los requisitos idóneos tanto por un error de prescripción por parte del facultativo como un error de asignación en el banco de sangre o que estaba destinado a otro paciente un error en la administración del mismo en las diferentes unidades tercera notificación y afortunadamente es la que más se notifica las que más se producen son los incidentes sin efecto o casi incidentes que nos referimos a cualquier error que de no haberse detectado a tiempo hubiera producido un incidente en el proceso transfusional esto es desde el banco de sangre se manda un componente sanguíneo que no concuerda con el paciente y la enfermera de un servicio en concreto servicio de urgencia lo detecta avisa al banco de sangre y no se produce una reacción posterior esa notificación también hay que realizarla al servicio de notificación de movigilancia aquí podéis observar en el primer gráfico como la tendencia del 2018 al 2019 que son los últimos años que he podido extraer del programa que he mencionado anteriormente estatal de movigilancia una ligera disminución en la notificación de sospechas de reacción adversa transfusional no así en los errores en la administración de componentes y en los casi incidentes en el segundo gráfico que me centro en el año 2019 lo que quiero que observéis es que con una muestra de 381 notificaciones en el error de administración de componentes que casi el 50% que es lo que quiero que salga claro de este gráfico se producen en la cabecera del paciente de ahí la importancia de esa identificación positiva con el paciente comunicación positiva con el paciente para saber que es el paciente correcto a la vez de todos los filtros de seguridad que hemos ido hablando a lo largo de toda la sesión y ahora como vamos un poquito más de tiempo vamos a voy a hablar de los tipos de reacciones transfusionales de manera un poco más reducida lo podemos distinguir en dos tipos complicaciones agudas por un lado y complicaciones retardadas por otro complicaciones agudas son las que se producen en las primeras 24 horas ambas pueden ser de origen inmunológico y de origen no inmunológico empezaremos con la reacción hemolítica aguda principalmente por la gravedad que se producen donde se transfunden componentes sanguíneos incompatibles debido a la presencia de anticuerpos del receptor dirigidos contra algún antígeno de los hematíes de la bolsa trasfundida principalmente del grupo AVEO lo que ha contado mi compañera Alicia de incompatibilidad entre el antígeno y el anticuerpo y que va a producir como consecuencia va a producir uno los hematíes van a ser destruidos masivamente por los anticuerpos presentes en el plasma del receptor en este caso del paciente provocando esa reacción hemolítica aguda una reacción inflamatoria sistémica coagulación intravascular diseminada y por tanto muerte del paciente ¿qué vamos a observar como síntomas? además como ha dicho mi compañera inmediatamente aparecen los primeros 15 minutos ya se pueden empezar a observar vamos a observar fiebre con escalofríos dolor lumbar dolor en el punto de infusión sangrado disnea traquicardia hipotensión hematuria y shock la segunda que destaco es la reacción febril no hemolítica por ser la más frecuente caracterizado por un cuadro de fiebre tiritona y escalofríos fiebres altas temperaturas superiores a 38 o aumento de un grado la temperatura del paciente en las siguientes cuatro horas aquí lo que se va a observar no tanto hipotensión sino se suele producir hipertensión diastólica y no llega el paciente a estar en shock hay que parar la transfusión se puede poner algún antitérmico y luego se puede reanudar la transfusión la causa principal es la reacción de los anticuerpos del receptor del paciente dirigidos contra los leucocitos de la unidad transfundida para ellos los concentradores de matíos ya en el centro de transfusión en Toledo se someten a un proceso de leucorreducción de los leucocitos de los hematíes para evitar esta reacción luego tenemos la reacción alérgica generalmente producida por la hipersensibilidad de las proteínas del plasma que lo que generan son urticaria y ras cutáneo que suelen ser dependientes del ritmo de infusión esto quiere decir que a más ritmo de infusión más riesgo de que se produzca esa reacción alérgica si es leve se puede parar poner algún antihistamínico y volver a reanudar la transfusión que haya dado una reacción alérgica un componente sanguíneo no quiere decir que el siguiente le vuelva a dar una reacción alérgica porque las proteínas del plasma son diferentes de un donante a otro donante por último hablamos de la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión muy grave sus siglas TRALI en inglés que es un edema pulmonar bilateral de origen no cardiogénico donde aparecen los mismos síntomas que el síndrome de insuficiencia respiratoria en el adulto estos son hipoxemia y edema pulmonar producidos normalmente por la transferencia pasiva de anticuerpos antigranulocíticos del donante al receptor en cuanto al origen no inmunológico principalmente destacamos la contaminación bacteriana dando lugar a una sexis importante generalmente con la transfusión de las plaquetas ¿por qué? por lo que hemos dicho anteriormente las plaquetas se conservan a temperatura ambiente y tienen mucho más riesgo de proliferación bacteriana que va a producir un aumento muy considerable de la temperatura y shock del paciente luego tenemos también sobrecarga circulatoria dando lugar a un posible edema agudo de pulmón sobre todo en ancianos y cardiópatas por eso mi compañera ya ha dicho que se puede hacer alícotas de los concentrados de matíes y hay que pasarlos muy lentamente para evitar esta reacción y por último también aunque poco habitual se puede producir disnea o reacciones hipotensivas bruscas en cuanto a las retardadas podemos observar ya muy rápidamente de origen inmunológico una reacción hemolítica retardada que suele aparecer a los 3-6 días y lo que se observa es que se produce una anemia brusca y un aumento de la virilirubina que no concuerda con la clínica del paciente y se puede sospechar también se puede producir una aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios donde el paciente se va a sensibilizar frente a algún antígeno de la bolsa trasfundida también se puede producir púrpura postrafusional o aparición de trombopenia o descenso brusco de las plaquetas o la enfermedad ingesto contra el huésped postrafusional generalmente en pacientes inmunodeprimidos o trasplantados de médula ósea prevenida esta con la administración de componentes sanguíneos irradiados o inactivados para evitar este problema como no inmunológicas hemos dicho que el tratamiento de de componente sanguíneo administración de componente sanguíneo es seguro pero no está exento de riesgos entonces se puede a través de la transfusión se puede transmitir agentes infecciosos virus bacterias como hepatitis VIH sobre todo aunque se hacen pruebas serológicas a los donantes hay un periodo ventana que puede no detectarse también se puede producir hemosiderosis transfusional o acúmulo de hierro o transmisión de priones lo más importante y lo que quiero es que quede claro es que ante cualquier signo síntoma de los anteriormente mencionados fiebre tiritona disnea urticaria dolor lumbar hay que parar interrumpir inmediatamente la transfusión ¿y qué hacemos a partir de ahí? pues a partir de ahí hay que avisar al facultativo responsable que debe hacer una valoración física del paciente y posteriormente cumplimentar en el mambrino 21 la hoja de reacción transfusional en el apartado adecuado para ello el personal de enfermería la enfermera debe remitir al servicio de transfusión junto al impreso relleno un tubo otro tubo de pruebas cruzadas ya hemos dicho el hectá de tapón morado ¿para qué? porque desde el banco de sangre se van a volver a repetir las pruebas pre-transfuncionales y otra vez post-transfusionales y se hará una prueba de CUNS directo para ver si se está produciendo alguna hemólisis también hay que sacar un tubo de bioquímica donde se buscarán diferentes valores como la virrubina la creatinina etcétera y el componente sanguíneo implicado en la reacción transfusional o la parte que nos quede después de haber transfundido que con ello lo que vamos a hacer desde el banco de sangre es un cultivo gran positivo gran negativo un hemocultivo para saber si se ha habido una proliferación bacteriana y ya para acabar como conclusión a toda la sesión destaco que la difusión en las normas de transfusión nos van a permitir garantizar la seguridad del paciente cuando necesita una transfusión sanguínea corregir hábitos transfusionales erróneos detectar de manera precoz posibles reacciones hemolíticas mortales o adversas en cada uno de los tres puntos de la cadena transfusional estos son la identificación y extracción de la muestra la realización de las pruebas pretransfusionales en el banco de sangre o la administración y es muy importante de los componentes sanguíneos del mismo modo que la implantación de la solicitud electrónica de transfusión implantada en el hospital nuestro de Guadalajara va a contribuir a mejorar la trazabilidad de la transfusión sanguínea en la historia clínica facilitar la notificación de reacciones adversas en el sistema de hemovigilancia y lo que es más importante y por eso estamos dando esta sesión incrementar la seguridad transfusional de nuestros pacientes este es el teléfono del banco de sangre que ante cualquier duda cualquier aclaración estamos encantados de contestar no dudéis en llamarnos y bueno pues muchas gracias y cualquier pregunta aclaración que tengáis pues Alicia o yo pues las contestamos gracias cuéntame gracias gracias ¡Gracias!